Una vez aprobada la ley de pesca y acuacultura, los representantes del sector deberán presentar el marco legal aprobado a la Unión Europea para superar las sanciones impuestas por el control de la pesca ilegal. Una comitiva dirigida por el segundo mandatario Otto Sonnenholzner visitará Bruselas en los próximos días para solventar este tema. Aunque en abril se espera la llegada al país de la misión de Gemare de la Unión Europea, el ingeniero Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, anunció que el comité de crisis creado a raíz de las protestas en octubre enviará a Bruselas una delegación ecuatoriana para presentar el plan de acción. El vicepresidente de la República, el ministro Fontanea, y acompañado por nosotros del sector privado, para ir a entregar la ley aprobada, llevar el plan de acción, la partida presupuestaria y todo el trabajo. Ellos dicen, ya no puede haber conversación, ahorita lo que toca es que ustedes entrenen en el plan de acción. Con una cooperación del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas, ya se contrató a un estudio jurídico que ya está paralelamente trabajando en los reglamentos. De los 25 países pesqueros más fuertes en el mundo, Ecuador ocupa el puesto 23 y debe cumplir las exigencias de la Unión Europea que busca erradicar la pesca ilegal. Que tenga un marco jurídico adecuado, que se tenga un régimen sancionatorio en contra de la pesca ilegal no reglamentada. Hay multas muy severas que van del orden de 1.500 salarios básicos, o sea, 1.500 salarios básicos por 400 dólares de salarios básicos, estamos hablando de multas de hasta 600 mil dólares. Y en algunos casos de múltiplos de 3 y de 5, o sea, hay reincidencias, cosas así. Entonces, esto es una parte importante. Entre los puntos más importantes que se destacan en la normativa están la importancia de contar con una institucionalidad, el control de pesca importada, la trazabilidad para su proceso y exportación, y las investigaciones científicas que garantizan la sustentabilidad y sostenibilidad como pilares de la soberanía alimentaria. El producto de ese crucero de investigación es que se destinen los periodos de las vedas y los tiempos. Eso ha sido importante. Por ejemplo, la pesca de los picudos, hablando de la pesca deportiva, está buenísima. ¿Qué quiere decir eso? Que los peces adultos tienen carnada para comer, tienen estos pescados pequeños. Entonces, ellos dicen, hace años no teníamos esa pesca. Y quiere decir que las medidas están dando resultado. Mariusi, buen año, medios públicos.